están conectadas a través de YouTube viendo este importante debate. Yo quiero agradecerle a la ciudadanía de Medellín en primer lugar por estar atentos a este debate, un debate que busca descapitalizar una empresa pública, un debate que busca sacarle plata a una empresa que necesita muchos recursos y yo para eso le pido por favor al equipo técnico del Consejo que por favor nos ponga una presentación que hemos preparado para el día de hoy porque este debate se ha dado con demagogia, con mentiras, con populismo y este tipo de discusiones lo que requieren es, sin ningún lugar a dudas, argumentos. De manera que comencemos. Nuestra presentación se llama No expriman más a EPM y la gran pregunta con la que queremos iniciar esta conversación hoy es qué es lo que están haciendo con la plata de la ciudad, qué es lo que está pasando con los recursos públicos de Medellín, a dónde se están yendo, por qué no se ven las inversiones, por qué el 95% de la infraestructura física de los colegios públicos de Medellín están completamente deteriorados, por qué el 70% de los escenarios deportivos a cargo del INDER están en esta situación tan dolorosa y tan compleja. Esas son las preguntas que se está haciendo hoy la ciudadanía. Yo les pido por favor que pasemos a la siguiente diapositiva. Quiero hacer cuatro claridades muy importantes en medio de esta presentación, Presidenta, y tal vez si me tardo un poquito más yo le pido que nos regale generosidad. Yo creo que hoy este debate requiere un poco más de tiempo por parte de los concejales y concejalas. La primera claridad y la primera pregunta que vamos a tratar de responder hoy es ¿EPM sufrió un bajón imprevisible en sus utilidades por culpa de la negativa del Consejo de Vender UNE? Vamos a demostrar que esto es falso. Lo segundo es si el Consejo le ha aprobado pocos recursos a esta Alcaldía, lo cual también es completamente falso. Lo tercero es si estas transferencias adicionales no le hacen daño a EPM, que también es completamente falso. Esto pone en riesgo empresas públicas de Medellín. Y por último, la pregunta es ¿no hay recursos para atender los programas sociales de la población más vulnerable? Es completamente inexplicable y completamente falso. Y aquí, en esta presentación, vamos a tratar de demostrarlo. Siguiente, por favor. Entonces, primero, frente al tema del bajón imprevisible en las utilidades por culpa de la negativa del Consejo de Vender a UNE. Este Consejo se negó a vender UNE. Siguiente, por favor. La pérdida de valor de UNE era algo que estaba pendiente por evaluar desde hace ya muchísimo tiempo y de contabilizar. No es algo que sucediera de forma imprevista en el año 2022, como nos lo han querido presentar. En los estados financieros de empresas públicas de Medellín nunca, en ningún momento, se argumenta que el deterioro en el valor de la empresa de telecomunicaciones se deba a la no venta o al vencimiento de la cláusula. Lo que mencionan los estados financieros es que se debe a factores macroeconómicos y de mercado. En ningún momento mencionan la negativa del Consejo a vender. Y las declaraciones malintencionadas de muchos de los aliados del alcalde Quintero, uno de ellos hoy candidato a la gobernación, buscan es imponer una gran mentira. La realidad es que la pérdida de valor de UNE ni fue imprevista ni fue responsabilidad del Consejo. Siguiente, por favor. Es, por ejemplo, como si EPM hubiera escogido convenientemente este año para contabilizar un deterioro para poder hacerlo parecer causado por la noventa de UNE. Es una maniobra bastante audaz del gerente de EPM, que busca, como siempre, poner contra las cuerdas al Consejo, violando, por supuesto, su independencia. Y aunque a empresas públicas de Medellín se está escudando en que el cálculo de ese deterioro que se realizó es confiable porque fue auditado, porque lo han dicho aquí muchas veces, es que eso fue auditado por Deloitte, por la firma, no sé qué, pues la misma auditora reconoce que la revisión de ese proceso fue muy difícil e implicó un importante grado de subjetividad. Miren ustedes ese recuadro, la frase que tenemos nosotros resaltada, ese es el informe de Deloitte de los estados financieros de EPM. Dicen claramente que esto resultó en un grado de juicio, subjetividad y esfuerzo del auditor en la realización de los procedimientos. De manera que la misma auditoría de Deloitte, que es muy respetable, acepta esto, que aquí hubo un alto grado de subjetividad para determinar la pérdida, digamos, de UNE. Siguiente, por favor. Pero además, mucho más allá de la reducción de las utilidades de EPM por el deterioro de UNE, en realidad las utilidades que EPM le ha hecho a la Alcaldía de Medellín en este año, de 1.67 billones de pesos están dentro de lo esperado. Miren ustedes esta tabla que presentamos, que es de la administración, son las fuentes financieras para el Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023. Este es el plan de desarrollo que aprobó el Consejo. Yo voté negativo ese plan de desarrollo, debo reconocerlo aquí. Pero este Consejo aprobó ese plan de desarrollo. Y entonces aquí también un poco la reflexión a mis compañeros que quieren hoy votar positivo a este proyecto es, ustedes van a votar algo que va incluso en contra de lo que ustedes aprobaron en el año 2020, porque en ese Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo, se proyectaba para el año 2023 unas transferencias de 1.59 billones de pesos, es decir, incluso por debajo de los 1.67 billones de pesos que nos transfirieron. Siguiente, por favor. Pero además, existe un instrumento de planificación financiera muy importante para quienes no son conocedores del tema que se llama el marco fiscal de mediano plazo que se tiene que actualizar año tras año. Y que dicen en los próximos 10 años, en las próximas 10 vigencias presupuestales, cuánto se estima que se va a tener, cuánto se estima que se va a recaudar por impuestos, por transferencias de distintas entidades como EPM y demás asuntos. Y el marco fiscal de mediano plazo del 2021 aún se proyectaba para 2023 unas transferencias de 1.65 billones de pesos, es decir, incluso menos de lo que ya se dio, las 1.67 billones de pesos que ya se transfirieron. Ahí pueden ustedes verlo resaltado, subrayado, 1.649.327. Eso es lo que el marco fiscal de mediano plazo en el año 2021, que vino aquí a presentarnos el secretario de Hacienda, decía, de manera que uno no se explica por qué ahora dicen que es que ya estaban planeados los 330.000 millones de pesos adicionales. Siguiente, por favor. Entonces, los 1.67 billones que recibirá este año la Alcaldía de Medellín de EPM corresponden con la planeación de largo, mediano y corto plazo de la Alcaldía. No es para nada razonable que hoy la Alcaldía de Medellín exija que las transferencias sean de 2 billones de pesos. Es inexplicable. No se entiende de dónde sale esto. Si esta Alcaldía no ha logrado recaudar todos los recursos que planeó en su plan de desarrollo, es porque presupuestó, ojo con esto, 1.05 billones de pesos de ingresos adicionales por la venta de UNE. Recursos que fueran calculados erróneamente. Según lo dijo el mismo secretario de Hacienda, el único debate de socialización que hemos tenido aquí sobre este acuerdo, el mismo secretario de Hacienda, yo se lo cuestioné, yo le dije, ustedes dijeron, el plan de desarrollo va a tener 1.05 billones de pesos de enajenación de activos. En ese momento, en discusiones de plan de desarrollo, le dije, secretario de Hacienda, ¿qué van a vender? Y nos dijeron, estamos pensando en vender UNE. Yo les dije, así vendan UNE, no van a entrar 1.05 billones de pesos. Los mismos técnicos de empresas públicas de Medellín se los dijeron. Y el mismo secretario de Hacienda lo aceptó en ese debate de socialización que tuvimos. Presupuestaron mal. Presupuestaron mal. Nunca, así hubiéramos aprobado la venta de UNE, compañeros y compañeras, nunca habrían entrado 1.05 billones de pesos al fisco por la enajenación de activos de UNE, EPM, Telecomunicaciones. Siguiente, por favor. Entonces, frente a la segunda gran pregunta que hay que responder en medio de este debate, ¿el Consejo le ha aprobado pocos recursos a esta administración? Vamos a ver si es que este Consejo ha sido tacaño, si es que no le hemos querido dar plata, si es que no le hemos permitido gobernar, porque es también parte de la narrativa que han querido imponer. Siguiente, por favor. Ahora, esta alcaldía ha tenido en promedio un poco más de 6 billones de pesos de presupuesto de inversión cada año, más que cualquier otra alcaldía en la historia de la ciudad. Y esto está corregido, por supuesto, por la inflación a pesos del año 2022. Esa tabla que ven ustedes es el informe del Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín que muestra, corregido por la inflación, corregido por la inflación, cómo esta es de lejos, de lejos, la alcaldía que más plata ha tenido. Corregido por la inflación. Siguiente, por favor. Esta también es de lejos la alcaldía que más recursos ha recibido por parte de empresas públicas de Medellín a través de las transferencias. 6.4 billones o 6.7 si se aprueba este proyecto de acuerdo, que yo espero que no. No, ha recaudado incluso, ojo con este dato, ojo con este dato, ha recaudado incluso más que la alcaldía de Aníbal que recibió la plata de la fusión de UNE y más que la alcaldía de FICO que recibió la plata de la venta de Isagen. Es decir, esta es la alcaldía, esta es la alcaldía que de lejos más recursos ha recibido. Es una alcaldía que ha recibido más plata que cualquiera de EPM. Y no, no se trata de defender administraciones anteriores. Esto se trata de hablar con cifras, con datos, con números. Yo no estoy defendiendo a ninguna alcaldía anterior. Yo estoy diciendo un hecho. Y es que esta alcaldía ha recibido muchas más utilidades de EPM que ninguna otra. Eso es claro. Y esos hechos son completamente incontrovertibles. Además, a esta administración se le han aprobado cuantiosas vigencias futuras que incluyen los recursos de futuras administraciones en casos como, por ejemplo, el metro del 80, la cárcel de sindicados, el mantenimiento de la infraestructura educativa. ¿Cómo se explica entonces que con más plata no les alcance para los programas sociales de primera necesidad? Y eso es lo que uno no entiende. Eso es lo que uno no entiende. Y también aquí hay un problema de priorización. Siguiente, por favor. Le voy a pedir unos minutos más, Presidenta. La tercera pregunta que hay que responder acá. Siguiente, por favor. Presidenta, si me regala siete minutos más. Adelante, consejero. La tercera gran pregunta que tenemos aquí es... Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que a muchas de las personas que obligaron a venir hoy a las gradas no les gusta escuchar argumentos. Yo lo entiendo. Pero yo no puedo traicionar al electorado que me eligió, que me pidió venir aquí para hablar con argumentos. Y con hechos. No con gritería. La tercera pregunta que hay que resolver es si estas transferencias adicionales no le hacen daño a EPM. Porque eso lo han dicho. Aquí dicen, es que si usted le saca más plata de EPM, eso no va a hacer daño. EPM es un barril sin fondo y usted le puede sacar toda la plata que quiera. Eso es lo que han dicho acá. Vamos a responder esa pregunta. Y es que es muy llamativo que en medio de estas discusiones, el gerente de EPM no haya expuesto hasta el día de hoy el flujo de caja proyectado al año 2024. No nos lo ha expuesto. Pero sí lo exponía para decir que había que vender a UNE. Ahí sí lo ponía en todas las presentaciones. Y mientras en las discusiones de esa discusión de la venta de UNE se insistía convenientemente que es que estaban en una situación financiera muy difícil y que es que había que vender a UNE. Ahora en las discusiones para pedir más plata, nunca, nunca el gerente de EPM lo ha dicho. Ahora sí no dice que es que EPM está en una situación financiera difícil. Ahora sí no dice que es que tienen un hueco financiero. Siguiente, por favor, porque esto es importante y esta gráfica no es mía. Es del gerente de EPM en las discusiones de la venta de UNE. Ese flujo de caja que expuso el gerente de EPM el semestre pasado decía que EPM tenía un hueco de 2.6 billones de pesos. Que tenía un hueco que no podíamos cubrir y que por eso es que había que vender a UNE urgentemente. Y que si no la vendíamos nos íbamos a quedar con un hueco de 2.6 billones de pesos. Hoy la pregunta que yo le hago al gerente de EPM es, ¿ya no tenemos hueco, gerente? ¿Ya no tenemos? Porque esos 330 mil millones de pesos de utilidades adicionales no deberían estar ahí. ¿No deberían ayudar a reducir parte de ese hueco o no deberían por lo menos contener que el hueco no sea más grande? Esas son preguntas que yo le dejo hoy al gerente. Y al respecto, siguiente, la veeduría a todos por Medellín hace una alerta que es muy pertinente y dice que de aprobarse el proyecto por parte del Consejo de Medellín, EPM tendrá dos opciones muy importantes. Salir a buscar recursos a través de nuevas obligaciones financieras o aplazar proyectos de inversión presupuestados para este año. ¿Qué queremos? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que yo le dejo a la Administración. ¿Ustedes qué quieren hacer? O que nos endeudemos más o que no podamos invertir en la mejor calidad de servicios públicos domiciliarios. Esa es la pregunta que tiene que resolver hoy el gerente de EPM y el alcalde de Medellín junto con sus secretarios. Siguiente, por favor. Pero ojo con esto, porque esta perla me parece importante resaltarla. Llama también la atención la firmeza con la que el alcalde Quintero en el 2019 siendo candidato decía que había que reducir las transferencias. Que no debían ser el 55, mucho menos el 66% como lo yo piden, sino el 30%. Le pido por favor a los de sonido que nos pongan este video para que lo escuchemos. Para que escuchemos, esto no lo digo yo, lo dice el alcalde. El video no está dentro del PDF, me dicen que lo mandaron de manera separada. Ese es. Ese es. Escuchemos. Escuchen, por favor. Claro que ya sabemos que van a vender a empresas como Isa, que todos o la mayoría van a votar que sí. Pero es bueno que la ciudad sepa que estamos ante una situación que no era necesaria. Si el alcalde de Medellín bajaba sus expectativas de utilidades, señor secretario, del 55% al 30% como era lo debido. Entonces no había que vender ahí. Antes el alcalde le parecía que había que reducir las transferencias del 55% al 30%. Ahora le parece que hay que aumentarlas al 66%. Cuarta pregunta. ¿No hay recursos para atender los programas sociales? No hay recursos para atender los programas sociales más vulnerables. Vamos a ver. La alcaldía. Siguiente, por favor. La alcaldía no debería estar acá exprimiendo más ADPM. Lo que debería estar acá es explicándole a la ciudadanía por qué, dónde está la plata. Que debería estar acá explicando cómo es que la alcaldía con más presupuesto en la historia le ha cumplido a tantas comunidades. Si a Quintero de verdad le importara el ITM, la cultura, la vivienda y otros proyectos sociales desfinanciados, pues los priorizaría y garantizaría sus recursos. Pero prefiere utilizar esa plata pública para beneficiar amigos contratistas, para hacer contratos turbios a través de la ESU, de la EDU, de Metroparques y de otras entidades cuestionadas. Si con 7.2 billones de pesos de presupuesto, o 8.1, como acaba de mostrar la concejala Claudia Ramírez de presupuesto, no les alcanza para cumplir con las metas de su plan de desarrollo, no es porque les falten 330 mil millones de pesos, es porque llevan tres años y medio malgastando los recursos. El problema de esta alcaldía es la politiquería. El problema de esta alcaldía es la corrupción y es la falta de ética y de transparencia en los recursos públicos. Siguiente, por favor. Yo quisiera decir una cosa, señora Presidenta, y en vista de que aquí no quieren que sigamos escuchando argumentos, solo termino con esto, solo termino con esto, Presidenta. Listo, porque me hizo una claridad el concejal Julio, en la cual estoy de acuerdo, y es que los concejales pueden intervenir hasta por dos veces, entonces redondea por favor con un minuto, porque te estarías consumiendo también la otra intervención. Para terminar, no pude terminar mi presentación, pero bueno, yo simplemente quiero dejar aquí una reflexión. Hace cuatro años el alcalde Quintero vino aquí con un queso gigante a decir que se estaban robando el queso. Hoy, señor gerente de EPM, señor secretario de Hacienda, yo vengo con este exprimidor de naranjas a decirles, por favor, que dejen de exprimir a empresas públicas de Medellín. Y les comparto este juguito que compramos estas naranjitas en la plaza. Muchas gracias, Presidenta. Tiene el uso de la palabra el Honorable Concejal Simón Pérez Londoño. Simón Pérez.